Márcame, yo te puedo ayudar, en serio, andas muy desubicada, muy dispersa, regándola por todos lados, ya bájale. Patricia Muñoz le canta todas sus verdades a Ninel Conde. Pati no se quiso quedar con nada y lo escupe todo. Después de que Ninel Conde había señalado a Pati Muñoz por una supuesta infidelidad con José Manuel Figueroa, ahora Pati le dice a Ninel que ella es una roba maridos. Sin pelos en la lengua, Pati le dice de todo y aquí te tenemos toda la información. Las declaraciones anteriores que hizo Ninel Conde, donde aseguraba que José Manuel Figueroa le había sido infiel en su relación con Pati, hicieron eco en la cantante. En una entrevista pasada, Ninel Conde había mencionado... Sí, José Manuel, no te hagas, te quiero mucho, sabes que te quiero... ¿Con quién? ¿Supiste? Según yo, con la Vale y... Con Ángel Cavale. Sí. Y con Pati Muñoz. Ahora es Pati Muñoz quien responde. Y dio contundentes declaraciones. Pati le mandó un duro mensaje a Ninel Conde diciendo... Siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira. Cuando un hombre te es infiel es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos. Entonces, yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie, soy una mujer decente, honesta, no soy perfecta, pero al menos no soy robamaridos ni nunca he salido con casados. Entonces, este... Hay que ver el historial también de la señora, todas las regadas que anda dando. En esta entrevista, Pati también aseguró que José Manuel Figueroa era un caballero con ella y que de hecho, al día de hoy, ellos se siguen viendo. Hay muchísimo cariño entre ambos y no existe ni una sola razón para que ellos tengan algún conflicto. Ejem, 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 indirecta a Ninel Conde. Ejem, ejem, ejem. Pati también aseguró que a ella no le molesta para nada que Ninel Conde se haya metido con el tema de su edad. Y asegura en esta entrevista... Van las cabras a la señora, lo que se ve no se juzga. Yo tengo la edad que tengo y si digo que tengo 30, pues ni me la van a creer. ¿Para qué voy a andar de hocicona? Aparte, a mí mi edad no me afecta en absoluto. Y me río, ¿saben por qué? La disciplina y la constancia dan resultados. Hay que hacer ejercicio y hay que comer bien, no todo es ponerse globos. ¡Guau, Pati! ¡Guau! Con esto definitivamente Pati nos demuestra que a sus 52 años de edad, ella está mejor que nunca. Hablando de su físico y de sus contestaciones. En esta entrevista para finalizar, ella le manda un mensaje a Ninel Conde diciéndole que mejor se preocupe por su familia. Ver bien, hay que cuidar a la familia principalmente, ya que te puedo decir. O sea, si no te importa tu familia, tus propios hijos, ¿quién te va a importar en la vida? Nadie. Pati Muñoz obviamente no se iba a quedar con una sola entrevista, ya que a través del programa Chisme No Like, ella siguió hable y hable y hable y hable. En este programa Pati aseguró que probablemente Ninel siente una atracción por ella, y esto fue lo que menciona. Yo creo que le gusto, pero a mí no me gustan las mujeres, yo las amo a las mujeres, yo las admiro muchísimo, pero no me gustan las mujeres. Ninel, ya apúntale para otro lado, comadre, ¿qué te pasa? Ya me deja, mira, si quieres, cuando te sientas solita, márcame, platicamos, desahógate, yo puedo ser tu psicóloga. De hecho, Pati dice que ella está completamente dispuesta a ayudar a Ninel, ya que menciona que la bombón está medio dispersa y perdida. Y nuevamente le da una indirecta diciendo, Márcame, yo te puedo ayudar, en serio, andas muy desubicada, muy dispersa, regándola por todos lados, ya bájale, comadre. De todas maneras, para aclarar la situación, Pati menciona que sí, efectivamente, ella sí salió con José Manuel Figueroa, pero cuando Ninel y él ya ni estaban juntos, así que para terminar, ella explica. Sí, sí salí con él, pero cuando ellos no andaban, hay una gran diferencia, yo no soy ni quitanovios, ni quitamaridos, no tengo necesidad, a mí me sobran los hombres. La verdad, haz de cuenta que ellos andaban y terminaron, y una vez que terminaron, él y yo salimos. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Pati Muñoz? ¿Crees que sí se pasó de lanza o de plano, Ninel Conde se lo merecía? ¿Crees que ahora Ninel arremeta en su contra? ¿O ahora sí se quedará calladita? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.